Dos tercios del planeta están cubiertos por agua, pero es poca el agua dulce. Solo se dispone del 3% del agua del mundo. Y su distribución es muy desigual. Algunos países tienen suerte, tienen suficientes ríos y lagos. Ni se imaginan que falte el agua dulce. Y hay países para los que este es un problema mayor. Intentan resolverlo de diferentes maneras. Quizás el proyecto más ambicioso lo intentó Muammar Gaddafi en Libia. Su asombrosa creación se conoce como el Gran Río Artificial. El 90% de Libia es desierto. Apenas llueve. Y la elevada temperatura del aire hace que la humedad se evapore muy rápidamente. A mediados del siglo XX, los libios buscaban petróleo en el Sahara. Pero en su lugar encontraron algo igualmente valioso para ellos. El Acuífero de Nubia. La mayor fuente subterránea conocida de agua dulce fósil del mundo. Situada en la parte oriental del desierto del Sahara. Tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y abarca fronteras de 4 países del noreste de África. Sus reservas de agua son inconcebibles. Y se cuentan por miles de kilómetros cúbicos. En la década de 1960, se pensó inicialmente en construir un gigantesco sistema de riego. Pero las cosas no empezaron hasta la primera mitad de la década de 1980, cuando Muammar Gaddafi dio al visto bueno a un proyecto de construcción masiva. El líder libio pretendía extraer agua del suelo y transportarla a las ciudades del norte del país. Según los cálculos más optimistas, las reservas descubiertas deben durar 4.800 años. Si se extrajeran hasta 1.500 millones de metros cúbicos de agua al año. El proyecto se divide en 5 fases. La primera etapa consistió en la construcción de una fábrica para hacer enormes tubos de 80 toneladas. Que podrían servir de túneles para los coches. En total se fabricaron más de medio millón de tubos de 4 metros de diámetro. A partir de los cuales se tendió el grueso de la conducción del agua. Para hacer realidad el gran río artificial, también participaron empleados de importantes empresas extranjeras. Entre ellos estaban los estadounidenses, los japoneses y los alemanes. Pero la mayor parte de la primera fase fue realizada por especialistas de Corea del Sur. Los tubos de hormigón se transportaron por carreteras especialmente construidas para ello. Cuya longitud total es de más de 3.500 kilómetros. Las carreteras se construyeron con la expectativa de que la maquinaria pesada pudiera circular por ellas sin problemas. La primera fase también incluía la construcción de un oleoducto de 1.200 kilómetros de longitud. Para el tendido de las tuberías se excavaron enormes zanjas, ya que la red de agua debía situarse a una profundidad de más de 6 metros. En total se han movido unos 85 millones de metros cúbicos de la tierra. El coste de la primera fase del proyecto fue de casi 5.000 millones de dólares. La segunda fase, iniciada en 1989, llevó la tubería de agua a Trípoli, la mayor ciudad y capital de Libia, para abastecerla a ella y a las zonas vecinas con un suministro diario de un millón de metros cúbicos de agua. La tercera fase unía el grupo de oasis de Kufra y Benghazi, la segunda ciudad del país. Los dos últimos debían construir un ramal hasta la ciudad de Tobruk y conectar todo en un sistema cerca de Sirte. El resultado fue un enorme sistema de tuberías, acueductos y embalses. En total se perforaron más de 1.300 pozos, una parte importante de los cuales superaba los 500 metros de profundidad. Muchos de los lugares previstos estaban en funcionamiento. La gigantesca tubería de agua se extendía a más de 3.000 kilómetros y comenzaba a transferir agua desde cuatro grandes acuíferos subterráneos del sur de Libia a los asentamientos del norte. El gran río artificial permitió a los Libios suministrar 6 millones y medio de metros cúbicos de agua dulce a las ciudades y asentamientos, abasteciendo a 4 millones y medio de personas. La agricultura representa el 70% del consumo. El proyecto introdujo grandes explotaciones agrícolas en el país, donde se cultivaba trigo, cebada, verduras y cítricos. De hecho, el gran río artificial fue concebido originalmente no solo para proporcionar el agua a la población, sino también para reducir la dependencia de los productos importados. También contribuyó a ampliar las zonas verdes en el norte y oeste del país, ayudando a evitar una mayor desertización. La enorme construcción le costó a Libia una gran suma de dinero. Según varias fuentes, el costo total del proyecto habría sido de unos 24 millones de dólares. Además, la mayor parte del plan ya se había ejecutado, y el proyecto debía concluirse en torno a 2015. Curiosamente, el país pudo hacerlo con sus propios recursos. Los impuestos sobre el tabaco y el combustible, así como los ingresos por la venta de petróleo, permitieron recaudar el dinero. Sin embargo, es probable que algún día se sepa lo que esto ha costado a la población local. Porque muchos analistas políticos han calificado a Gaddafi de tirano sangriento y su régimen fue visto en Occidente como una fuente de terrorismo internacional. Aunque hay otro punto de vista, algunos lo ven como un político de talento, y un líder virtuoso que hizo mucho por los libios de a pie. Pero dejemos a los historiadores la tarea de especular sobre la personalidad del coronel Gaddafi. Ya en la tercera fase de construcción en 2008, el gran río artificial entró en el libro de récord Guinness como el mayor complejo de riego del mundo. Los medios de comunicación occidentales se han mostrado reacios a informar sobre el proyecto, aunque todavía hay poco que pueda compararse con él en cuanto a la magnitud de la obra. Para cada tramo de tubería de 7 metros y medio de longitud, se necesitaron 8 kilómetros de cable metálico carbonizado. Su longitud total habría sido suficiente para rodear el globo 230 veces. La piedra y la arena empleadas en la fabricación de las tuberías habrían bastado para construir 16 pirámides en Giza. Objetivamente, los libios han conseguido crear una verdadera maravilla de la ingeniería, con la que regenerar miles de hectáreas de tierra y cambiar la región, literalmente ante nuestros ojos. Pero en 2011 se detuvo la construcción. Una extensa guerra civil y la intervención militar de las fuerzas de la coalición internacional amenazaron la existencia de Libia como un estado coherente. En el otoño de 2011, Muammar Gaddafi, que había gobernado efectivamente Libia durante más de 40 años, fue capturado por los rebeldes. Fue sometido a un brutal y rápido linchamiento. Tras el cual fue asesinado. Después de su muerte comenzó a reinar el caos. Obviamente no había tiempo para los proyectos de riego. La guerra había causado daños en las zonas ya construidas. En particular fueron bombardeados por las fuerzas de la OTAN, destruidos por grupos incontrolados. E incluso los lugareños desmantelaron algunos lugares para vender metales no ferrosos. En los últimos años han aparecido con frecuencia en la prensa artículos sobre la escasez de agua potable en Libia. De vez en cuando se utiliza como herramienta en la lucha por la influencia de diversas fuerzas políticas. Lamentablemente, debido al abandono, la falta de mantenimiento de las estaciones y los ataques armados, la infraestructura del agua se está deteriorando. El gran río creado por el hombre que está perdiendo gradualmente su grandeza. Lo que la gente ha construido está siendo destruido por sus propias actividades. Según los expertos, si el proyecto se llevara a cabo en su totalidad y no hubiera obstáculos para su buen funcionamiento, el norte de África podría convertirse en el granero del mundo. Por desgracia, no se sabe cuándo ocurrirá. O si lo harán. Eso es todo amigos. Compartan el video si quieren apoyarnos y no olviden suscribirse al canal. Y hacer clic en la campana si es su primera vez aquí. ¡Adiós!